Puedes saber muchísimo sobre las plantas o podes no saber nada, pero de seguro tenés un potus en tu casa. En realidad el potus es simplemente bellísimo, no pasa nunca de moda, es fácil de reproducir, es muy resistente, así que la realidad es que vamos a ver que hay muchísimas cuestiones que hacen que esta planta no pueda afectarnos en nuestro hogar. Es una planta nativa del sudeste asiático, puntualmente de Indonesia, Malasia y también de Nueva Guinea. Recordemos que en esta zona el clima es súper cálido, con muchísimas precipitaciones, lo que da lugar a selvas muy muy biodiversas y cuando hablamos de selvas estamos hablando de muchísima concentración de árboles muy altos que hacen que el suelo nunca reciba sol directo. Entonces, ¿qué pasa con las especies que no tienen la conformación de un árbol erguido con tronco, sino más bien plantas que alcanzan a desarrollar simplemente tallos no tan resistentes o no tan rígidos? Lo que queda para estas plantas es adaptarse a una vida de sombras y de sol indirecto y en ese camino a buscar la luz, que es el combustible de toda planta para generar su alimento, en esa búsqueda de la luz buscan trepar, por eso su contexto, perdón, su contextura es de liana, desarrolla una especie de tallo que se va adaptando a la vida de trepador. Va subiendo por el tronco de la planta para alcanzar esa luz y desarrolla una especie de raíces que le permite ir agarrándose del tronco, subir y a su vez ir incorporando nutrientes a partir de esas raíces. Entonces, en definitiva, es una planta trepadora que vive en situación de sol indirecto y obviamente va a requerir de una humedad de ambiente importante. ¿Cómo es su forma? Bueno, si podemos observar y analizar sus hojas, es una planta que tiene en interior unas hojas que pueden alcanzar los 10 centímetros de largo, siempre y cuando se la tenga como una planta colgante, como es este caso, que recién está iniciando, pero dentro de un poquito va a empezar a caer, si va a empezar a colgar, y esta también, que es una especie que, en un ejemplar que yo lo tengo colgando de un pared. ¿Qué pasa cuando, en vez de poner a la planta de manera colgante, se pone un tutor y a este tutor se lo mueve en musgo, y la planta empieza a adherirse a ese tutor? Lo que va a suceder es que el tallo de la planta va a empezar a tomar nutrientes por sus raíces y así va a lograr que sus hojas sean más grandes y el tamaño puede hasta duplicarse. Esto, si nosotros queremos lograr un potus de mayor envergadura, lo ideal es generar o ponerle un tutor con musgo para que pueda crecer, ser más frondosa. Si no, de lo contrario, si queda como planta colgante, va a tener hojas un poco más pequeñas. Tenemos algunas cuestiones que tengan que ver con dificultades, o qué pasa cuando las hojas aparecen manchitas. Yo les quiero mostrar esta acá. Esta hoja es una hoja que se ha quemado con el sol. Esas manchas marrones significan que el sol directo les hizo mal. Por ejemplo, el sol de verano. Ahora son las 4 y media de la tarde en invierno. Este sol no puede quemar las hojas, pero un sol de verano sí. Entonces hay que evitar exponerla al sol para que no se estropee. Se quema y eso ya son células muertas. No puede generar fotosíntesis en esa parte de la hoja. Después, esto acá. A ver, ahí se ve bien. Estas manchas marrones, para mí, que en algún punto, al manipularlas, cuando las bajo de la pared para regar, puede que se rocen con la pared o puede ser que yo las haya apretado y se marquen. Y después se secan. Es decir, la hoja se lastima. Hay algunas que están así, pero no es por otra cuestión. Si se fijan, son algunas poquitas. Acá también. Mira, acá hay una que está quebrada y claramente al quebrarse se lastimó. Pero después el resto de las hojas están sanas. No presentan dificultades. Estas hojas demuestran que, por ejemplo, no hay un ambiente seco. Fíjense que la hoja íntegramente está bien. Si acá estuviera toda marrón, con bordes quemados, significa que la humedad ambiente, bueno, acá se ve muy poquito. Pero si las hojas estuvieran así, quemadas en los bordes, sobre todo en la punta, que es la parte más débil de la hoja, simbolizaría de que falta humedad ambiente. En este caso no sucede. Ahora quiero analizar el sustrato de este potus. Si ustedes ven acá, hay dos hojitas, que yo las guardé porque quería mostrar que, si bien la planta está en general muy linda, puede ser que pierda alguna hoja. No está mal que pierdan hojas las plantas. Eso significa que quizás cumplió su ciclo o en ese momento le estaba faltando agua. Es más, en este momento, si uno revisa, el sustrato está totalmente seco. Es decir, pronto tengo que regar. Ustedes, como ya escucharon, es una planta que no precisa riego muy intenso, sino más bien humedad ambiente. Pero bueno, pronto la voy a regar. Estas hojitas amarillas aparecieron por una cuestión de falta de riego. Sí, se secaron algunas, pero de todas maneras, una vez que se riega, la situación vuelve a ser la ideal. Bueno, y acá, si se puede observar, hay un brotecito. A ver ahí. Y en esta parte hay otro. Ahí sí se ve una raíz. Hay una raíz bastante grande que va hacia el interior de la maceta, de donde obtienen sus nutrientes y el agua. Y acá, a ver si se observa, ahí tenemos otra hojita que están haciendo, de esta que está acá. Pasar a mirar el potus blanco, si se lo conoce así, es otra variedad de potus. Y bueno, vamos a mirar. Ahí tenemos hojas nuevas. Vamos a ver si podemos distinguir algo de lo cual podamos analizar. Ahí tenemos un símbolo de sequedad ambiente. Esa mancha en el borde. Siempre que ustedes noten bordes marrones en las hojas, significa sequedad en el ambiente, por lo tanto hay que pulverizar. Acá lo mismo, fíjense. Acá también, claramente, esta ha estado expuesta a un ambiente más seco y en realidad sería a menos pulverización, porque yo siempre me tomo el trabajo de pulverizar. Acá lo mismo. Y acá vamos a mirar el fin de este tallo para observar qué pasa cuando nosotros sacamos un esqueje para reproducir. Y lo que quiero mostrar es que, bueno, ahí se ve el corte. Yo he sacado. Y fíjense cómo empiezan a hacer, ¿sí? Así que sin problemas, cuando quieran reproducir, realicen un corte un centímetro arriba de un nudo y van a ver que enseguida la planta saca otro brote y sigue creciendo para el otro lado. Así que sin problemas se puede reproducir. Acá vamos a ver uno de los esquejes. Fíjense, después les voy a comentar en qué fecha yo saqué. Estando en invierno, de todas maneras, aún así se puede reproducir. Largan sus raíces. Este lo hice en un video donde les mostré cómo reproducir en hidroponía, es decir, en agua. Y por acá tenemos otro. Este que también ha alargado sus raíces. Y acá lo que les quiero mostrar es esta hojita, que es otra planta, que es un filodendro, un filodendro brasil, que se la confunde mucho con el potus porque son similares en algunas características. Son trepadoras, tienen raíces adventicias que nacen en los nudos y de los cuales toman nutrientes. Bueno, y suscríbete al canal acá abajo así podés estar atento al segundo video de potus donde vamos a hablar sobre sus enfermedades. Y también lo próximo que se viene es reproducción de una planta en interior que es hoy en día furor, que es el ficus elástica. Vamos a analizar sus distintas formas de reproducción, cuáles son las más eficientes, qué podemos usar para estimular su enraizamiento. Y bueno, quédate atentos y atentas, suscríbete, dejame un me gusta y nos vemos en el próximo video.